hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 12 del campeonato itao 2024 audaz italiano recibirá a colo colo los tano llegan a este encuentro luego de vencer 0 a 5 frente hoy gins mientras el cacique viene de perder 0 a 1 ante fluminense por la copa libertadores y en el ámbito local viene de igualar 2 a 2 ante cobresal ojo que en su más reciente enfrentamiento se llevó la victoria el equipo de jorge almirón por la mínima diferencia cabe resaltar que en la tabla de posiciones audaz italiano se ubica en el puesto número 13 con 11 puntos y colo colo se encuentra en la posición número 7 con 17 unidades este partido se desarrollará en el estadio bicentenario de la florida este domingo 12 de mayo a las 15 horas de chile renato tapia en la mira del girona según informó el diario español las el girona está interesado en fichar a tapia para reforzar su medio campo ya que una de sus figuras alex garcía podría marcharse del equipo en ese sentido el cuadro español aprovecharía que el volante peruano quedaría como agente libre el próximo 30 de junio para sumarlo a sus filas cabe recordar que la cercanía de cruzobresa de la liga no es de ahora ya que en la temporada pasada intentó contar con él ante la salida de oriol romeo pero al final no se dio cabe resaltar que su actual valor de renato tapia es de 5 millones de euros sin embargo este no es su valor más alto pues en el 2021 llegó a costar hasta 20 millones de euros ojo que el girona ya aseguró su cupo a la fase de grupos de la próxima edición de la champions league si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo